Buenos días y bienvenidos a un nuevo vlogmas Hoy es domingo 11 de diciembre Y nada, tú ya no puedes subir vlogmas porque el último día en Lanzarote Tampoco hicimos gran cosa Luego me quedé dormida, durmiendo Olivia por la noche Y cuando me desperté era a las 2 y media de la madrugada Y todavía teníamos que acabar las maletas Total, que fue un poco caos y tampoco había nada interesante que contaros Ni me dio tiempo el sábado a poder editar y subir el vlogmas Así que nada, empezamos un nuevo vlogmas hoy Está Olivia durmiendo, que no creo que darde mucho en despertarse Porque ya lleva, ¿cuánto lleva Juanjo? Casi dos horas, o sea, increíble, insólito Porque nunca has hecho asiestas tan tan largas Pero bueno, eso ya es una señal de que se está haciendo mayor, ¿no? Eso que dicen de que las asiestas son más largas y hacen menos asiestas al día Lo que pasa es que Olivia sí hemos notado que las asiestas son más largas Pero sigue haciendo las mismas asiestas al día Entonces bueno, a veces bien, la verdad lo agradeces porque puedes avanzar en otras cosas Que cuando era más bebé no dormían todo el día Pero claro, cuando quieres hacer algún plan es como, tienes que esperar, ¿no? Pero bueno, hay que adaptarse Nada, que voy a abrir con vosotras los dos calendarios de adviento que tengo Que solamente abrí los cuatro primeros días antes de irme a Lanzarote Y tengo pendientes todos los días hasta hoy día 11 Y tengo este de Essence Y en los cuatro días que abrí me tocó este labial, este bálsamo labial Que es con aceite de almendras y manteca de carité No sé si deja color, la verdad, no lo he abierto porque tiene así este tono Rosa-marroncito A ver Sí, bueno, deja un ligero No sé si se aprecia en la cámara Pero nada, un ligero colorcito Lo voy a poner No llevo nada En los labios Bueno, muy bien, la verdad Lo que no sé es si lleva parafina Que ya sabéis, si me seguís por Instagram Que no me gustan los bálsamos con parafina Y os explico por qué ahí Luego me tocó estos polvos matificantes Correctores del color Que mirad, que guay ¿Veis? Pero bueno, lleva los tonos verdes y naranjas Imagino pues eso, pues para corregir rojeces Luego este top coat con brilli brilli Con glitter En dorado Ahí Un pincel Para sombra de ojos Uy, con este packaging Tan navideño y festivo Así que nada Vamos a abrir el resto de casillas Hasta hoy Va como en dos compartimentos Así Y así Y creo que el 5 está aquí Sí, aquí Es un lápiz fijador para las cejas Con manteca de carité En transparente Bueno, el lápiz parece blanco el color Pero pone que es transparente Hasta que curioso Nunca había utilizado un fijador de cejas En este formato Qué guay Pues nada, lo probaré Y ya os contaré Ahora es que ya las llevo Fijadas Pero yo soy De rellenarme y fijarme las cejas siempre De hecho estoy pensando en hacerme El microblading Porque así Sé que tardaría Y perdería mucho menos tiempo En hacérmelo todos los días Porque es que me veo rarísima Si no las llevo así Así que bueno A ver qué tal el producto El 6 parece Súper grande En comparación al resto Unos parches de hidrogel Con ácido hialurónico Y vitamina C Esto ya sabéis que me encanta Que cuando fui a Madrid Al evento Me puse unos de Rossman Y Probaré a ver estos 7, 7 Me encanta esto Si creo que es lo que es Me encanta De hecho justo me compré Allí en Lanzarote Cuando fui O sea yo fui a mirar Pero me compré Unas pegatinas Para las uñas De esos también Que costaban 1,50€ Y me parecieron Súper guays No puedo Y creo que esto es lo mismo Sí Pero de Navidad Christmas nail stickers Oh me encanta Me encanta esto Mirad Qué pegatinas más chulas Esto te lo pegas encima de la uña Bien si ya te has puesto el color que quieres O así en Si no las quieres con color Y luego encima te pones un top coat transparente Y las llevas con estos dibujitos tan monis Me encanta Aparte es que son súper baratos A ver el 8 Una mascarilla Para los labios Para la noche Con vitamina E Y manteca de carité O sea es como un tratamiento más intensivo Para la noche Y es color gris Qué curioso A ver voy a ponérmelo aquí Nada queda transparente No sé de nada Lo que pasa es que es adictivo Porque ahora yo empiezo Estoy aquí abriendo como tropecientas casillas Y luego solamente me tocará una al día Y es como No Me encanta Porque esta máscara de pestañas No sé si esta misma Porque El packaging es un poco diferente Pero bueno He utilizado durante mucho tiempo La de I Love Extreme Tanto la waterproof Como la normal De Essence Y para mí era de Una de mis máscaras favoritas Ahora sí que Tengo como favoritísima Una de L'Oreal Que llevo no sé cuántos botes ya Porque me flipa Que es la Lash Paradise También en waterproof Funciona genial Y deja pestañón Pero esta fue durante mucho tiempo Una de mis máscaras favoritas Así que La volveré a probar Pone que es La Crazy Volume Máscara Muy guay O sea si os gusta Volumen La pestaña muy tupida Muy Gruesa con volumen Que es como a mí me gusta Esa máscara La verdad que va Muy guay Unos palitos para hacer Para retirar las cutículas Y hacer manicura Olivia se acaba de despertar Y estoy ya en la casilla 11 Blush Lighter Lo pone aquí Es decir Un colorete con iluminador Todo junto Es un color Caramelo Color piel Súper bonito Bueno para mi tono de piel Desde luego Va a ser más iluminador Que colorete Porque a mí Como estoy morena Me hace función Es que no sé si lo aprecio Es que además Hoy hace un día Está lloviendo Nublado Pero es verdad Que color color De colorete Que además a mí Yo soy de Heidi Pues No porque casi No se me va a notar Pero bueno De iluminador Porque me mancho el pantalón Me flipa Porque además es un color eso Muy natural Pero que da un montón de luz Muy muy bonito Este De vapor Que es una marca De cosmética Sobre todo enfocada En ampollas Para la piel Y abrí Lo que pasa es que Esta sí que la he dejado dentro Porque si no Como te pone Para que son Al lado Si las saco Ya luego no voy a saber Para que es cada cosa Pero bueno La 1 me tocó Una que es Hidratación al instante Y efecto Turgente Que es con ácido hialurónico La 2 me tocó Hidratación intensa La 3 y la 4 Eran la misma La misma que quiero recordar Sí Vitalidad e hidratación Se llama Algae Vitalizer Y ahora vamos a abrir El resto hasta hoy La Perfect Glow Esto me encanta Las que son de efecto glow Me encanta Me gusta la piel Jugosa Luminosa Igual La misma Cada vez que me hagáis repetidas La 7 Calmante Y fortalece La función barrera Lleva beta glucano Creo que nunca O por lo menos no me suena He probado ningún producto Con beta glucano Así que Porque así puedo probarlo Casilla 8 Igual La misma beta glucano La 9 La misma La beta glucano La 10 Rejuvenecimiento Y activación Esta se llama Active Night Para darle el chute Por la noche Que la piel se repare Y se regenere La 11 Que es la de hoy La misma La seguiré probando Y seguiré contando Que tal Nos vamos a hacer la compra Súper rápido No tenemos de nada Hasta la nevera Peladísima Y luego nos vamos a Comer a casa de los padres De Juanjo A verlos Y a ver a su abuela También Que hace un montón Que no nos vemos Y por la tarde Vendrá mi madre Que así también Aprovechamos Que ya está Y se puede Estar con Oli Y tal Y nosotros pondremos La decoración de Navidad A ver si ya por fin Puevemos el árbol Que Jolín Va a ver súper tarde Porque yo como tardísimo Y siempre suelo hacerlo Es en el puente de diciembre O sea Esta semana Y como hemos estado fuera Pues no lo No lo pudimos poner Mi idea era haberlo puesto Antes de irnos Pero imposible Porque entre Ir a Madrid Luego el evento aquí Luego hacer las maletas E irnos O sea es que fue Un caos total Así que no hemos podido Y tenemos toda la entrada ahí Llena de cajas Que esto parece un trastero Con toda la decoración de Navidad El árbol y todo Así que bueno Esta tarde lo pondremos por fin Y os enseño el look Llevo este cardigan De sesam Fucsia Que es del año pasado Una camiseta blanca De manga larga Y los pantalones Metalizados De Bershka Que ya os enseñé En Madrid Sí En Madrid los llevaba Y falta ponerme Los botines de agua Que los tengo ahí En la entrada Que ahora os enseño Que son de Tony Pons Y como está Este día Tan maravilloso Que no para de llover Y gris Pues Perfecto para llevar Mis botines de agua Bueno Debajo de todos De todos esos trastos Estoy yo Me he puesto esta bufanda Que es del año pasado Creo que de Parfua No me acuerdo Y el bolsito este Mirad Estos son los botines Que os digo de agua Que son super guays De cebra azul-lilas Nos hemos venido Al Carrefour A hacer la compra Ya hemos convido En casa A los padres de Juanjo Pero es que allí No quería grabar Porque no sé Si ellos quieren salir o no Y nada Nos vamos a hacer La compra Y ya nos vamos a A casa Que vendrá mi madre Como os he dicho Y pondremos el aromón Y bueno Antes quiero hacerme Una fotillo Antes de hacer la compra Porque si no se va la luz Y no me hago la foto Mis artes que son Las damaletas Están por casa De la llama Me flipan Tío Estoy por comprármelas ¿Te gustan, Oli? Y Juanjo estáis mirando A ver si Esa es un poco pequeña Maragueña Sí, era muy pequeña Una comprita rápida Que esto está a reventar Nosotros hemos cargado Pero bien Y encima Mi pobre madre Está esperando Desde hace 40 minutos En casa Bueno, pues ya estamos En casa Nuestras pintas Porque nos hemos puesto A reorganizar Ha venido mi madre Y mi madre es Como el americondo O sea, te reorganiza La casa En un momento Y la verdad Que nos ha hecho Un montón de hueco En la habitación Que era mi despacho Así que bueno Bien, vamos a poder Plantar el árbol Lo vamos a poner Aquí este año Si alguien quiere Asesoramiento En vez de ahí Donde lo tenía Donde el año pasado Porque con Olivia Al lado El árbol Peligra Y mi madre Estamos pensando En abrirle Una cuenta de Instagram Que se llama Ordena con Emilo En vez de comer Mericondo Con Emilo Porque mi madre Tiene un don Para hacerte hueco Donde crees Que no va a haber hueco O sea Reorganiza tu vida Con Emilo Decidme si se interesaría Y dejadme un comentario A ver si Si le animamos A que se lo haga Antes y después Desde luego Con nuestra casa Tienes faena Para hacer Así que bueno Vamos a ponernos ya A montar el árbol Son las 7 y media Y como no Para ambientar Vamos a poner Una chimenea navideña Con música de navidad Y aquí estamos empezando Cuando tú digas Ya Vale, pero es algo Como una fallera Y vamos a proceder Al encendido En la casa Gallar García ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Olivia! Obviad mis pintas Son las 10 de la noche Acabo de salir Dormida Olivia Y de darle el pecho Entonces voy aquí De tirantes y todo Porque estoy asfixiada De calor Y me voy a desmaquillar Y ponerme el pijama Para cenar Porque vamos a cenar sushi Hemos comprado En el Carrefour sushi Que de verdad El sushi del Carrefour Está muy rico Siempre que vamos a Carrefour Cae el sushi Y vamos a ver Una peli Que yo había visto Ya anunciada En el cine Que había visto Muy buenas críticas Y que justo anoche Cuando pusimos la tele En Netflix Nos salió en la pantalla Como la película En plan Del momento Más popular Y ese español Se llama Los rengones torcidos de Dios Y justo mi madre Cuando ha venido Esta tarde a casa Me ha dicho Que la había visto Y que la había encantado Y que es así Como con final Un poco ambiguo Como Shatter Island Así que Vamos a ver esta noche Vamos a catarlas En directo Os juro que saben A bobo trufado O sea, brutal Oliver ha despertado Estas son las yezas De pollo Que cogemos Y estas dos Mantejidas de sushi Este lleva el salmón Y el queso crema Por dentro Y estos son los California Y los nigiris Esto es salmón Porque aunque a mi me encanta El atún también No puedo comer atún rojo Por el tema del mercurio Y la lactancia Que hay que evitar Ciertos pescados Que acumulan Mucho mercurio Pero bueno Y hemos comprado Todas estas tabletas de Tonys Que están buenísimos De chocolate De verdad Brutal Ya os lo enseñé En anteriores vlogs Y las hemos comprado Porque Juanjo está preparando Las cajitas de navidad De fetch De todos los empleados Y vamos a poner Una de cada Aparte de más cosas De esta Y nosotros nos hemos comprado El mismo Pero el de caramelo salado Que es el naranja Y está brutal Hemos encendido esta velita Porque no hay navidad Que se precie En nuestra casa Sin esta velita Que es el olor Por excelencia De la navidad Para nosotros Es la vela de Zara Home De caramelo salado La llevamos comprando Desde cuando Desde que vivía sola ¿No Juanjo? Sí Y la compramos Todos los años Esta es la más grande Que tiene tres mechas Y nos dura todavía Desde el año pasado Y siempre en navidad La ponemos Y es que huele Ya hemos cenado Y estamos comiendo chocolatito Así que nada, voy a cerrar el vlog más aquí Espero que os haya gustado Aunque ha sido un poco caos el día Pero bueno, que nos vemos en el siguiente Buenas noches